Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de maquillaje. Os he grabado este look, que es un maquillaje muy sencillo, natural, para diario, bueno, basiquísimo. El vídeo se hace un poco largo, por mi inexperiencia, y porque voy explicando paso a paso lo que voy haciendo. Espero ir cogiendo práctica y hacer los vídeos más cortos, y nada, que si os interesa, que os quedéis a verlo. Bueno, pues, esta soy yo, sin maquillar, sin pañuelo, es una primicia, porque a mí no me ha visto más que mi marido, mis padres y mi hermana así. Mínimo gorrito, pañuelo y cejas pintadas, eso es lo mínimo, hasta para sacar a los perros, y si no, gafotas de sol al canto. Pero bueno, quería hacerlo para vosotros, para que se viera el cambio, que bueno, sé que a veces ya hay días que cuesta, pero vale la pena. Vale, empezaré, os iré explicando, supongo que será un poquito más largo, pero es un maquillaje muy sencillo, que yo en unos 10 minutos tengo hecho. Vale, lo que pasa es que en el vídeo se va a hacer más largo, porque voy a ir hablando y explicándoos un poco lo que voy haciendo. Lo que no voy a explicar es ni qué tipo de maquillaje, ni qué marca de maquillaje uso, ni qué brochas, ni nada. Vale, comentaros, que si lo queréis o os interesa, pues que me lo pongáis en los comentarios, y yo al próximo vídeo que haga de un tutorial de maquillaje, entonces ya iré explicándoos qué brocha uso, qué maquillaje, qué tal. De momento en este no lo quiero hacer, ¿vale? Venga, pues empezamos. Lo primero que yo hago es poner el corrector en las zonas que yo considero que me hacen falta, ¿vale? Veréis que miro hacia abajo, es porque yo tengo el espejo de aumento. Estoy acostumbrada a maquillarme con él, y me cuesta no hacerlo, entonces lo voy a ir haciendo así. Disculpadme, pero es que por las mañanas prontito, como no hablo así mucho con nadie, tengo un poquito más de tos. Pero bueno, venga, voy al lío. Yo me pongo, pues, debajo de la ojera, así, me pongo en la nariz, y poco más, tampoco lo cargo mucho, ¿vale? Bien, luego paso a la base de maquillaje. Si os quiero comentar, no es tan concreto, sino que para las pieles súper secas, lo mejor es, o las manos, para ponerte la base de maquillaje, o una esponjita. Las brochas, a veces, si las tienes muy secas, tienden a hacer pielecitas, ¿vale? Para que lo sepáis. Yo no lo sabía, me lo comentaron en una tienda, y os transmito mi aprendizaje. Por cierto, yo ya, previamente, me he puesto mi crema de hidratante, que os comenté en el vídeo anterior, de cara, y el contorno de ojos, ¿vale? Llevo un bálsamo labial, para hidratar un poco los labios, y ya está. Sigo. No me echo mucha, mucha crema, ¿eh? O sea, perdón, no me echo mucha base. Y empiezo a toquecitos. Así. Y a toquecitos, vas expandiendo, Por donde la ojera, ya aprovechas, y también, expandes. En la nariz, pues lo mismo, vas bajando. Yo no tengo... Como no soy profesional, no... No sé por dónde se empieza, ni por dónde se acaba. No es que tenga una rutina de, empiezo por en medio y me voy para los lados. Hay días que lo hago, hay días que no. Por en medio de la cara, lo que sí que suelo hacer, es hacerlo así a toquecitos. Y... Luego, cuando una vez ya está más o menos fundida, voy extendiéndola hacia los laterales. Y hacia abajo, para que no... Para que no se quede la raya esta así, que... No queda bonita. A mi gusto. Bien. Pues ya tenemos la base puesta. Como veis, ha habido un cambio. Ya no es la cara blanca con rojeces, sino que unifica el tono. Yo... Lo que queremos con este maquillaje es unificar el tono, ¿vale? Ahora pasamos al tema cejas. Bien, como veis, yo tengo unos pocos pelitos. Como os dije, con la pastilla, no llega a crecer el pelo otra vez. Como veis, tengo por zonas. Y las pestañas las tengo... No sé si se pueden apreciar más esta. O sea, que la tengo, pues... Que no están fuertes. Unas más largas que las otras. Bueno. Las cejas en cuestión... A mí estos pelitos ya me sirven de guía para hacer... Para hacerme la ceja. Pero os voy a explicar... Cómo lo hacía yo cuando no tenía cejas, ¿vale? Bueno, el truco para dibujarte o diseñarte una ceja es... El punto inicial de la ceja sería... Desde la aleta de la nariz para arriba... Un momento... Desde la aleta de la nariz para arriba a una cosa así. Yo lo que hacía, lo hacía así... Y me salía como una rayita. ¿Veis? Vale. Iba haciendo lo mismo en los dos ojos para que quedaran más o menos igual... A la misma altura, ¿vale? Entonces vamos al otro ojo y exactamente lo mismo. Lo haces así... Y... Así, más o menos. ¿Veis que uno me queda un poquito más...? Esto sería lo más complicado del maquillaje. Y lo que a mí más me costó aprender. No sé si os he comentado, pero yo antes de... De diagnosticarme... Perdón. No... Casi no me maquillaba. Entonces... Luego... El punto... El punto intermedio... De la ceja, digamos... El punto más alto... Es mirando de frente... Yo ahora no os voy a mirar a vosotros de frente... Sino que voy a mirar a la pantalla. Mirando de frente... Desde la aleta de la nariz... Pasando por el centro del ojo... Para arriba. Y marcas un punto. ¿Veis? Ahí queda... El punto marcado. Luego... Desde... Lo mismo en el otro ojo. Punto... Y punto. Y digamos... El punto final... Más o menos vemos que está igual... Luego si no se puede rectificar... Desde... También la aleta de la nariz... Pasamos por el final del ojo... Y... Marcamos un punto. Aquí... Sería... El final de la ceja... De nuestra ceja. Y hacemos lo mismo aquí. Así... Así... Y ahora lo tenemos marcado. Vale. ¿Y ahora qué haría? Yo ahora me bastaría con rellenar por aquí... Tirar para acá y bajar. Vale, no. Lo que yo hacía cuando no tenía pelo... Ni nada para guiarme... Era... Me cogía desde el extremo, digamos, de la rayita... Hasta que hemos hecho aquí... Más alto... Y tiraba... Bueno, voy a mirarme aquí... Y hacía como una raya para unirlo al punto este. ¿Vale? Al punto más alto. Y haces así. Desde el punto más bajo... Hacía exactamente lo mismo. A lo mejor no subía tanto para que se uniera con el punto... Pero hacía así. Con lo cual me quedaba esto. Sé que ahora no... No parece lo que va a ser. Y en esta igual. ¿Vale? Vamos a hacerlo... Así... Más o menos... A ver, esto... Es práctica, ¿eh? No... Yo... Al principio las llevaba... Tipo... Eripiaz. No sé si sabéis quién es. En plan... Años 60. Muy finas. Tampoco me veía yo como... Realmente hoy he tenido cejas. No era de ceja gorda gorda. Pero era de ceja. Y rellenábamos. Espera. Aros. Claro, parezco Mr. Spock. Pero todavía... Todavía lo arreglaremos. Si no os gusta, con bordar y volver a empezar... Lo tenéis arreglado, ¿eh? Y ahora unimos este punto para abajo. Ya veréis que no queda tan fuerte, ¿eh? Y este punto para abajo. A ver... O para algo hay... Bastoncillos y cosas. Vale. Bueno. Ahora... Bueno, pues es ir... Si os gustan así, así. Si no, hay estos bastoncillos... Que son especiales para maquillaje. Que tienen una parte más gorda y otra más finita. Y a reducir. O sea, si no os gusta la ceja... Tal cual os la habéis hecho. Pues así. La reducís. O lo que sea. Y ya os digo. Yo como si teníais... Este espesor de ceja. No me disgusta. Ahora mismo, a ver... Consiguiendo... Los peritos que tengo. No me queda tan... A lo mejor tan marcada. Pero... No me disgusta. A mí me parece bien. Lo importante. Algo que aprendí yo... A lo mejor después de llevar seis meses. Pintándome las cejas. Yo me las hacía tipo... O sea, me las hacía igual de gordas. Por aquí... Que por aquí. Y mi madre y mi hermana... Laura, te las tienes que hacer más finas. Y yo que no. Que a mí me gustan así. Laura que nos mira... Que tal y cual. Bueno. Hasta que al final comprobé... Que efectivamente quedaba mejor. No parecía... Pero mucho más... Parecía más... Una... Una señorita... Una señora... Eh... Con clase. Entonces nada. Pues... Esto sería más o menos... A ver... ¿Qué hago yo... Para que no se vea tan evidente... De que están pintadas? Que bueno... Que si se ve evidente... Aquí está Alaska... Y la más da gusto. Y ella... O sea que... Como dice... Pues para algo me las he pintado. Para que se noten. A mí me han llegado a decir... Que si las llevaba tatuadas. Que como... Que como me las hacía. O sea que... ¿Yo qué hago? Con unos polvos... Cualquieras... Para sellar el maquillaje... No sé... A ver... Las pieles... Mistas normales... Mistas grasas... Necesitan matificar... Para que no les salgan brillos. A mí brillos... Ojalá me salieran. No me salen. Llega un momento que el maquillaje... Sería al revés. Se me... Como reseca. Por según que zonas. Pero yo de los polvos... Lo que hago es... Los uso un poco para... Enmarcar la cara. Para que no... Si me pongo un abrigo... Una chaqueta... Un pañuelo... A lo mejor manche menos. Es una medida que tengo. Y luego lo que hago es... Me doy en la ceja... Y así pues como que baja la intensidad del color. ¿Vale? Como veis... Ha bajado un poco. Y... Hay una cosa que no me gusta... De esta. Es que parece como que... Así. Así. Vale. Más o menos... Más o menos... Esto sería. Bien. Esto ha sido la parte más difícil... O más complicada... Del maquillaje. ¿Vale? Ahora pasaríamos... Un segundo paso sería... Para el tema pestañas como... Si no tienes pestañas... O si las tienes como yo... Que están poco pobladas... O lo que sea... O lo que sea... Yo lo que hago es... Por debajito de las pestañas... Sé que puede resultar a lo mejor un poco... Complicado... Pero es paciencia... Te pintas... La línea de agua... Pero justo por debajo de las pestañas... ¿Veis? ¿La diferencia? Parece... No sé... El ojo está como más... Más marcado... ¿Vale? En este hacemos lo mismo... Voy a hacerlo aquí... Y nada... En principio... Cuesta... Pero después... A ver... Si no tienes pestañas... Es más fácil... Porque claro... No tienes que andar... El pelo no te molesta... Entonces... Luego yo lo que hacía... Mmm... Si no tenía pestañas era... Subir un poquito más... O sea... Donde en teoría empiezan las pestañas... Pues también pintaba... ¿Vale? Pero bueno... Si no así... Ya queda... Otro... Otro ojo... Bien... Como veis... El párpado... A lo mejor tiene un color un poquito más amarillento que el resto de la piel... Entonces yo por eso... Lo que hago es... Mmm... Un momentito... Me pongo una sombrita... Mmm... En color piel... Digamos... Sería... Una sombra color piel... Normalita... Color beige... Sería esta... ¿Vale? La ponemos aquí... Y la aplicamos... Por todo el párpado... Y le vamos dando un color... Esto lo podéis... Podéis hacerlo como no hacerlo... Pero vamos... Es más que nada para limpiar el ojo... No sé si se puede apreciar... Este está más unificado que este... Para que... Parezca o no... Que nuestra cara es... Tiene el mismo color por todos lados... Tenemos una piel... Fantástica y maravillosa... Y aquí igual... ¿Vale? Esto se está haciendo muy largo... Bueno... Voy a intentar ir más rápido... Ya os digo que no queda mucho... Vale... Esto ya estaría... Siguiente paso... Sería... El colorete... Bueno... Para los ojos... Hay varias opciones... Si tenéis... Si no tenéis pestañas... Ya estaría... Que tenéis pestañas... Y... Queréis rizaroslas... Pues os las rizáis... Que tenéis pestañas y no os las quería rizar... Pues no os las rizáis... Yo en este caso... Esta... Me la voy a rizar... Porque... Si veis... Esta... Si que... Me tiende hacia arriba... Pero esta me tiende como hacia abajo... Entonces... Esta sí que me la rizo... Esto me tengo que mirar aquí... Porque si no... Me voy a sacar el ojo... Y le... Me la rizo... Y así... Pues como veis... Me queda así un poco más... Más subidita... Bien... Ya estaría... Ya estaría en los ojos... Y ahora... Paso... Importante... Que veréis también... Que hay un cambio... Es... Un... Un colorete... El colorete... Pues... El que os guste a vosotras... Yo... Tengo este... Bueno... Voy a usar este... Es un tono así... Como liláceo... Que da un poquito de... Como... Rubor... Pero bueno... Es darle... Simplemente... Las manzanitas... Sonreímos... Y ala... Y ala... Y de... Y recuerdo a mi padre... Que me decía cuando era joven... Que no me maquillaba... Vamos... Y si me maquillaba... Me maquillaba mal... Me decía un poquito de colorete... Hija... Imagínate como me debía maquillar... Para que mi padre me dijera eso... Pero bueno... Y ya está... Ya acabamos... Venga... ¿Vale? Hoy... He elegido... Un gorrito... Negro... Porque para ir a conjunto... Yo antes muerta... Que sencilla... Y ya está... Hay diferencia... ¿No? Espero que sí... Por favor... Decidme que sí... Bueno... Espero que os haya gustado... Se ha hecho un poquito largo... Lo sé... Lo siento... Intentaré... Hacer vídeos cortos... Lo prometo... Nada... Nos vemos en el siguiente vídeo... Muchísimas gracias por verme... Mucha fuerza... Y para adelante...